Tú eres la primera y la última, la única, mi amor, si anoche trabajé en fresco, desgraciado. Manejar a una ambulancia. Se acabó, no te quiero ver más. ¿Y te puedo ayudar en algo? Quiero ser una alta clase en el antebrazo. Puede ser algo arriesgado. No paga, madre, que es ilusión. ¿Por qué te pasó algo? No sé, me están llamando de mi casa, que mi mamá se arrancó. Vea por qué un trabajo como este puede hacer subir el pulso. Fieles, nueva temporada. Jueves, 22.15 horas en Televisión.